Veo que te gustan los caballos. ¿Qué? Esa cosa que llevas ahí. Sí, sí, así es. Así que eres una vaquera que disfruta robando coches. ¿Qué más debo saber? Eso es todo. Tengo tres caballos, vivo en el campo, me encanta montar. ¿Tres caballos? Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Los caballos? Sí. Wiley, Clementine y Dorothijin. Dorothijin. Suena a mi tipo de chica, Dorothijin. ¿Y tú montas? Yo, no, 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 nunca he montado. Pero está en mi lista. ¿Qué lista es esa? Cosas que quiero hacer, pero que aún no he hecho. Pues deberías darte presa. Sí, ¿por qué? ¿Quieren algo más? No, no, ya está. No, gracias. Muy bien, pues cuando deseen. Claro. No, no, me recogiste en tu coche, es lo menos que puedo hacer. No, no, no te preocupes. Por favor, insisto. Gracias. ¿Y aquí has dicho que te dedicabas a ventas? Sí. ¿De puerta en puerta? Oh, no, no. ¿Vendes Biblias? No, ni hablar, no. Era una broma. Ah, ¿puedo contarte algo? No sé nada del mundo de las ventas. Oh. Me lo he inventado. ¿Y entonces a qué te dedicas? Eso es un secreto. Oh, no me digas. Sí. ¿Y por qué? Porque si te lo dijera, no quedarías más conmigo. ¿Quién ha dicho que vaya a volver a verte? ¿Lo harías? No sé nada del mundo de las ventas.